Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días No sé pero uno de estos días he tenido la oportunidad de poderme acercar a algunas personas que están trabajando desde este tipo de plataformas en el hecho de crear y hacer cuentos cortos que tienen un enfoque muy diferente y la vez pasada que ustedes nos acompañaron nos comentaban parte de estas cualidades o características específicamente de lo que es un cuento corto o un poema. Hablamos porque para recordarles nuestros amigos televidentes y más si ellos también están haciendo esto y no sabían cuál es este método, cómo se le llama y capaz están involucrados dentro de él mismo. ¿Qué caracteriza un cuento corto? ¿Qué lleva a ser un cuento corto? Por favor. Bueno, más que todo es la cantidad de caracteres que uno ocupa para un cuento. Es decir, en una redacción uno puede utilizar hasta 600 mil caracteres con o sin espacio y es una redacción grande. Porque ahí tenés más de 100 páginas. Mientras que el cuento corto tenés que lograr sintetizar y transmitir una historia en pocas palabras. También tenemos lo que son los micro relatos. Los micro relatos son menos de una página. Puedes hacer un micro relatos y es algo llamativo. Y es una tendencia que se ha dado mucho en las plataformas digitales ahora. Algo que también no se nos puede comentar, Catherine, es interesante. Uno de estos días miraba un reportaje de la Feria de Guadalajara, que es la Feria de Libros de Guadalajara, que es una de las ferias más grandes a nivel global. Y hablaban de que hubo una bastante participación de adolescentes, que es una etapa donde todos hemos querido escribir. Nos sale por emoción, por sentimiento, por querer transmitir algo. Y ellos sin querer no sabían que estaban enmarcados desde lo que es un cuento corto. Y comenzaron a hacer una comunidad de cuentos cortos. Muy bonita. O sea, que es diferente. Y uno puede decir, vos decías de los caracteres, son 6.000. Pero un cuento corto no es eso, es mucho menos y es sintetizar. En nuestro país hay muchas personas que pueden estar escribiendo y no saben que eso puede ser un cuento corto. Cuento, caracteres como mínimo, perdón, como máximo, debería tener un cuento corto. De 5.000 a 40.000 puedo tener. Ok. Y esto es el transmitir y sintetizar en él toda una idea. Correcto. No importa el género. No importa el género. La gente crea que solo escribiendo bastante, digamos, 500 páginas, son un escritor. Pero no. Realmente uno puede transmitir la idea a través de un relato súper cortito y dejar satisfecho al lector. Lo que nosotros siempre instamos desde nuestra página, que es el arte de escribir, es que la gente no se quede con ni idea en la cabeza, que lo plasme. Porque a más de una persona le va a gustar ese escrito. Muchas veces es por timidez o porque dice, ay, no creo sentirme capaz de hacer un cuento corto o hacer una novela. Pero la cosa es sacar esa parte de vos, plasmarla, y aunque no sea perfecto, a alguien le va a gustar. Claro, para eso está la otra parte de lo que es el arte de escribir, que nosotras apoyamos en edición también, no solamente en la redacción. Por ejemplo, hace poco, Caterina estuvo haciendo un relato corto del género de terror y yo fui la encargada de editarlo. Entonces, es una etapa de que no solo es la redacción, sino también la edición, el apoyo en la edición que damos. Que eso vea como una concordancia, el énfasis... Claro que sí, todo lo que es puntuación, redacción, que no hayan... Yo le decía a ella que no hayan palabras rebuscadas, porque el público al que nosotros aspiramos no es alguien que tenga un léxico demasiado amplio. Y hay que hacerlo simple. Uno de mis escritores favoritos decía eso, hacerlo simple. Porque estás escribiendo para las personas y no todas las personas van a entender una palabra que es rebuscada. Ok. Y Caterina, algo tan bonito en esto es que te gusta la versatilidad, y ahorita lo estaba diciendo Anielka, el hecho de que hoy también nos trae un poema. Así es. Y hablando de este poema, ¿cómo lo hace este poema? Sinceramente, en el anterior programa, yo soy de las personas de que influye mucho mi estado de ánimo. De acuerdo a mi estado de ánimo, así se van fluyendo mis ideas. Sí. Entonces, cuando llega la inspiración, uno siente, sinceramente, automáticamente, en qué lo puede convertirse en una novela que es muy larga, un relato corto, como decía mi compañera, o un poema. Ok. Entonces, este poema, en base a la emoción, se llama Lo que soy. Así es. ¿Cómo te sentías cuando comenzaste a plasmar estas ideas, estas emociones, estos sentimientos, en una hoja, y lo trataste de enmarcar en este poema? Mire, normalmente, a veces dicen que los escritores, los que hacemos esta, nos caracterizamos por ser personas un poco apartadas, y en parte, pues, me identifico con eso. Entonces, a veces tienden a decirnos que somos un poco raros. O introvertidos. Exactamente. Exacto, correcto. Entonces, eso me llevó a decir, sí, soy rara, pero me gusta como soy, porque eso me identifica como persona. Porque las rarezas de cada persona te hacen único. Así es, todos somos individuos, todos somos diferentes. Así es. En cualquier circunstancia, pensamientos, acciones, físicos, en todo. Y entonces ahí plasmaste lo que soy. Así es. Naces con ese enfoque, primero para darte cuenta de que vales lo que sos, de que te amas, de que te cuidas, de que te das seguridad. Y el plasmar, y me encanta lo que estás diciendo, porque obviamente ustedes están en una parte del arte, que es la literatura, donde por muchos años ha sido la oportunidad de poder plasmar emociones, críticas, sentimientos, el hablar, el expresarse, no solo de ahorita, no solo en este siglo, sino por diferentes siglos. Ha sido la manera de poder llegar al oído de alguien, a la vista de alguien. Y vos decías algo, muchos pueden creer que es algo que se aparta, que es un introvertido, excéntrico, en fin, diferentes maneras que pueden llamar. Pero no se dan cuenta que este es un proceso de arte que te da la oportunidad de poder hablar por medio de palabras y ver a un montón de personas en diferentes ambientes. Así es. ¿Podemos escucharte? Claro que sí. Lo que soy, el silencio y la calma, mis mejores amigos, es agua para mi alma, simple mis regocijos, me catalogan rara, tal vez tengan razón, pues esta soy sin máscara, sin un filtro me muestro, fingir no es mi pasión, ni sentir lo demuestro, no tengo restricción. Me gusta la soledad, con la lectura es mejor, pues me trae tranquilidad y tiene mucho valor, es como un eclipse al problema. No lo entiendes, lo sé, y me gusta como soy, sin ninguna templanza, con bastante simpleza y satisfecha estoy. Excelente. Excelente. Dentro de este poema, está catalogado también, se podría decir, como un poema corto. Sí. Y esto es lo bonito, aquí estamos viendo que ustedes le están ayudando a muchas personas a que lo que van a plasmar y transmitir no crean que tiene que ser grande. No necesariamente tiene que ser extenso, y tal vez por eso es que la gente no se arriesga a describir, porque creen que en las muchas palabras está el arte, y no hasta una frase tan simple que uno puede postear, tiene mucho significado, va cargado de mucho significado. En Centroamérica, lo yo creo que es mexicano, se llama Cuauhtémoc, pero él es poeta, bueno no es poeta, es un escritor que ha escrito muchos poemas, y él también se enfoca en poemas cortos, va más tirado del amor, a la melancolía, al romance. Pero la mayoría son cortos, y muchas veces ahí te das cuenta que todo lo que los jóvenes, lo que decían, ahorita aprovecharon lo que está en este reportaje, que la feria del libro de Guajalara aprovechó para que todos aquellos jóvenes que tienen estas emociones, sentimientos, las plasmaran, lo llevaron sin tener una edición, simple y sencillamente con palabras simples, no tan rebuscadas, para poderle obviamente de nuevo ayudar a encaminarse, para ayudar a que crezca el mundo literario de escritores, no de lectores, que es muy diferente, dentro de la literatura. Y obviamente ustedes están haciendo, es una idea de la plataforma de ustedes. Así es. El poder ayudar a que no solo sean lectores, sino que sean escritores, se involucren. Así es, porque como mencionamos, el arte de escribir, nuestra plataforma, ayuda no solo en dar una opinión de lo que se está escribiendo, sino apoyar al escritor para mejorar su trabajo. No simplemente es, ok, ya lo escribiste, te vamos a publicar, te vamos a promocionar, sino darle ahí unos tips para que él mejore también como persona. Al momento, ¿escribir? En el caso tuyo, Catherine, comentábamos porque algo que decías ahorita y quiero recalcar, es que también hay situaciones de que los jóvenes pueden estar pasando y creen que pueden llegar a ese estereotipo de personas debido a cómo son, su forma de ser, que son callados, les gusta estar apartados. Pero es que les gusta ser así y disfrutan ese momento. Apreciar, contemplar, el tener un tiempo de revisar, es muy bonito, o sea, todos lo necesitamos. Pero en tu caso, vos decía, hay veces esto cala mi seguridad personal, esto cala mi forma de ser, esto cala mi autoestima. Y obviamente, vos has tenido la oportunidad de poder reflexionar y eso te ha ayudado a crecer. Pero hay muchos jóvenes que se quedan con eso guardados. ¿Es un derecho plasmar, te ayuda a plasmar todas esas emociones? ¿Es un papel? Claro que sí. Mire, creo que como persona, especialmente nosotros los jóvenes, pasamos por etapas de temor, de inseguridades que nos rodean constantemente. Pero en mi etapa yo dije, hay que aprovecharlo y ya que me gusta escribirlo. Plasmo y se lo muestro a otras personas que se pueden sentir muy identificadas conmigo. Y como dice Anielka, quizás la vida es un aprendizaje y aunque no haya perfecto, lo doy a conocer y me atrevo a ir mejorando de día con día para ofrecer algo mejor. Y te quitas el temor, es muy importante. Así es. Catera, muchas gracias. Aniel, que invita por favor en redes sociales, ¿cómo se encuentra la plataforma para todos aquellos que también quieran llevar esta guía, poder contactarse con ustedes, involucrarse? A nosotros nos encuentran en Facebook como El Arte de Escribir. Ahí estamos promocionando ahorita lo que es el poemario de Caterin, al igual que la recopilación de cuentos cortos de mi autoría. Estos cuentos cortos son de suspenso, el poemario fue el poema de ella. Y también tenemos lo que son novelas, que ya anteriormente las habíamos publicado, que son novelas más orientadas a lo que es romance, drama, un poco de crimen, para que se den una chiquedita. También cualquier persona que esté interesada en formar parte del Arte de Escribir, ahí están los números de nuestra página. Y pueden contactarse con Rosy, Rosy Bel, que ella es prácticamente quien maneja nuestra página. Excelente. Entonces, muchas gracias, chicas. Gracias por habernos acompañado a traer esta información. A usted. A todos nuestros amigos televidentes. Nosotros nos vamos a ir haciendo una pequeña pausa comercial. Y adiós con más invitados que nos acompañan en este inicio de semana. A todos nuestros amigos televidentes. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni